Muy buenos días. La verdad que esto ya se sabía, pero ojo, porque de verdad que tiene su miga. ¿Saben ustedes que Leticia Ortiz tuvo que firmar unas capitulaciones matrimoniales totalmente lorinas? Unas capitulaciones por las cuales se quedaba, y bueno, en teoría legalmente se quedaría, no con una mano delante, sino con las dos manos detrás. Sí, elante perdía todos sus derechos como esposa de Felipe VI, sino también incluso la custodia de las niñas. Creo que al final firmó, entre otras cosas, porque claro, al final ser reina o futuro y la reina era muy ambicioso y era muy tentador, pero también porque Felipe VI le dijo que no la dejaría tirada en el caso de un hipotético divorcio. Insisto, curioso que esto salga ahora. ¿Habrá algo? ¿Nos estarán queriendo decir algo de esa casa real? Curioso, cuando menos. Pero insisto, eso es la dignidad de una mujer, de una señora ambiciosa a más no poder, que con tal de ser reina, aunque fuese por unos meses, unos años, sería capaz de sacrificar lo más sagrado de su vida, que son sus hijas. Increíble, pero cierto. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz lunes.